Hola que tal amigos y amigas como están bienvenidos y bienvenidas a mi canal yo soy Leonardo y el día de hoy quiero compartir con ustedes el paso a paso para realizar este hermoso punto en la técnica de dos agujas este punto yo lo conozco como punto cola de pez y es muy fácil de hacer es semi calado para el verano tiene perfecto y bueno pues lo van a poder aplicar en diferentes proyectos en un chal triangular por ejemplo en un chal rectangular en una manta en un vestido en una falda en un suéter en lo que ustedes quieran lo van a poder aplicar el múltiplo es de 10 puntos más 1 y más un punto de borde de cada lado que en este caso yo voy a montar 33 puntos para tener 3 motivos de acuerdo el motivo central que es el más importante es múltiplo de 9 más un punto de separación de revés de acuerdo bueno pues vamos a comenzar para ver el paso a paso de esta hermosa labor para esto voy a estar utilizando el lead baby de nuestros amigos de jarmex el lead baby es un micro acrílico premium anti peeling que viene perfecto para prendas de bebé y de toda la familia es un grosor fino se trabaja con hojas 3.5 a 4 milímetros en este caso voy a estar trabajando con hojas 4.0 milímetros lo encuentran en la tienda de nuestros amigos de jarmex jarmex-mexico en instagram y jarmex pasión por el tejido en facebook bien amigos voy a empezar por este lado que es por el lado revés de la labor y voy a trabajar de la siguiente manera primer punto lo voy a tejer al derecho segundo punto lo voy a tejer al derecho y ahora los siguientes 9 puntos los voy a tejer al revés los 9 puntos del revés amigos van a servir para empezar a trabajar mi primer motivo el motivo solamente se va a trabajar por las vueltas del lado derecho y el mínimo de este tejido es de 5 puntos así que bueno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 listo y vuelvo a repetir un derecho, 9, revés así hasta que ustedes tengan la cantidad de puntos tejidos según hayan montado y de este lado en la parte final concluyo con 2 puntos al derecho de acuerdo ahora voy a trabajar las vueltas pares y ahí es donde voy a empezar a trabajar mi motivo para esto voy a trabajar primer punto sin tejer ahora voy a tejer un punto al revés y aquí amigos voy a trabajar una lazada 3 puntos al derecho 1, 2, 3 puntos al derecho los siguientes 3 puntos que serían el 4, el 5 y el 6 los voy a tomar juntos y los voy a tejer al derecho con esto hago una disminución doble y nuevamente tomo, tejo 3 puntos al derecho 1, 2 y 3 puntos al derecho y una lazada de esta manera amigos empezando desde el revés es como se trabaja el motivo si ustedes se dieron cuenta yo hice una lazada 3 derechos, 3 puntos y 3 derechos, una lazada con estas lazadas yo recupero la disminución doble que hago acá ahora nuevamente tejo mi punto de revés de separación y este punto de revés de separación me va a servir a mí como columna para poder iniciar mi nuevo motivo con una lazada 3 puntos al derecho 1, 2, 3 puntos al derecho 3 puntos juntos del derecho acá pueden hacer una 3 puntos al derecho en columna o como los estoy tomando yo normal ya aquí es a elección de cada quien nuevamente 3 puntos al derecho una lazada y empiezo mi nuevo motivo con un punto al revés una lazada 3 derechos 1, 2, 3 derechos 3 puntos juntos 3 puntos al derecho 1, 2, 3 puntos al derecho y aquí miren concluyo con una lazada mi punto al revés y mi punto al derecho que es el de borde ¿de acuerdo? aquí es donde yo concluyo de esta manera por eso quise concluir con ustedes la hilera este revés me va a servir como columna listo ahora voy a trabajar la vuelta impar como se presente o sea todos los puntos al revés listo las vueltas impares no son como de revés todas se tejen como se presenten o sea como la hilera número 1 listo bueno pues ahora voy a empezar con la tercera hilera nuevamente primer punto sin tejer mi punto revés ahora tejo un derecho una lazada dos puntos al derecho uno dos puntos al derecho y estos tres siguientes puntos los tomo juntos del derecho nuevamente tomo uno dos derechos los tejo al derecho una lazada un derecho y concluyo mi motivo empiezo uno nuevamente un revés un punto al derecho una lazada dos puntos al derecho los siguientes tres puntos los voy a tomar juntos del derecho dos puntos al derecho una lazada un punto al derecho y así sucesivamente por la cantidad de puntos que yo tenga vamos a empezar con la hilera número 6 y nuevamente primer punto sin tejer un punto al revés ahora tejo uno dos puntos al derecho una lazada un punto al derecho y los siguientes tres puntos juntos del derecho nuevamente un punto al derecho una lazada uno dos puntos al derecho de acuerdo vuelvo a repetir el motivo una vez más un punto al revés dos puntos al derecho una lazada un punto al derecho tres puntos juntos del derecho un punto al derecho una lazada dos puntos al derecho de acuerdo y así voy a ir repitiendo hasta que yo tenga concluido mi motivo y recuerden que las vueltas impares se tejen igual siempre de la misma manera la hilera número 8 la vamos a trabajar de la siguiente manera nuevamente primer punto sin tejer un punto al revés ahora voy a tejer uno dos tres puntos al derecho una lazada y estos tres puntos juntos al derecho de acuerdo una lazada y nuevamente tres derechos uno dos tres así repito un motivo nuevamente un revés tres puntos al derecho uno dos tres puntos al derecho una lazada y tres puntos juntos del derecho una lazada hebra o basta como le conozcan tres puntos al derecho y vuelvo a repetir mi motivo así amigos con estas ocho hileras es como nosotros concluimos el motivo vuelvo con ustedes para iniciar uno nuevo hacia arriba listo ahora vamos a trabajar un nuevo motivo aquí amigos voy a aprovechar para compartir con ustedes cómo hacer la disminución en cadena así que bueno pues atentos porque esta vuelta en la cuestión de la disminución va a ser un poquito diferente ahora bien voy a empezar nuevamente un nuevo motivo primer punto sin tejer mi punto al revés una lazada y ahora tejo uno dos tres puntos al derecho y aquí voy a hacer tres puntos juntos con inclinación perdón en cadena para esto este tercer punto y el primero los paso así los paso a la aguja izquierda y este que queda volando lo paso para enfrente y tomo tres puntos juntos de acuerdo y si se dan cuenta miren ya me va quedando la cadena es un efecto totalmente diferente por eso ya les digo que aquí lo dejo a su elección cual les gusta más tejo tres derechos una lazada nuevamente un punto al revés una lazada tres puntos al derecho uno dos tres puntos al derecho y ahora voy a trabajar la disminución doble en cadena paso estos dos puntos sin tejer con la aguja izquierda tomo el primer punto por detrás y este que se va a quedar volando lo paso por enfrente y los tomo juntos al derecho y nuevamente uno dos tres derechos una lazada un punto al revés una lazada tres puntos al derecho uno dos tres puntos al derecho una lazada y una vez más hago mi disminución doble en cadena tomo por la parte de atrás el primer punto y este que queda volando lo vuelvo a montar y de esta manera tomo tres juntos hago tres puntos al derecho uno dos tres lazada y mi punto al revés y mi punto de borde ¿de acuerdo? y así es como se disminuyen tres puntos bueno dos puntos en cadena bueno pues voy a trabajar nuevamente la siguiente hilera del lado revés como se presenta y nos vemos en la siguiente hilera para que vuelva a repetir el mismo procedimiento listo nuevamente entonces primer punto sin tejer un punto al revés ahora un punto al derecho una lazada dos puntos al derecho uno dos puntos al derecho y nuevamente hago mi disminución en cadena ¿de acuerdo? aquí como notan es muy fácil solamente es pasar el de en medio para en frente y listo nuevamente dos puntos al derecho una lazada un punto al derecho e inicio a repetir mi nuevo motivo un revés un punto al derecho una lazada dos puntos al derecho y de acá trabajo mi disminución en cadena ¿de acuerdo? solamente es pasar el punto de en medio para en frente y listo aquí ya se los quería mostrar de estas dos maneras porque pues si luce totalmente diferente entre una y otra aunque una resulta más fácil pero pues ahora sí que ya lo dejo a elección de cada quien si les gusta más con esta disminución o con la disminución en cadena aquí ya es elección y gusto propio ¿de acuerdo? bueno pues vuelvo en la siguiente hilera del lado derecho listo la nueva hilera que sería la número 6 del segundo motivo primer punto sin tejer un punto al revés ahora tejo dos puntos al derecho una lazada un punto al derecho y nuevamente una disminución doble en cadena acuérdense nada más apenas esto es pasar el punto de en medio para en frente ¿de acuerdo? y de esta manera van a poder hacer la disminución en cadena muy fácil un punto al derecho una lazada un punto al derecho dos puntos al derecho ¿de acuerdo? y así sucesivamente vamos a ir repitiendo por la cantidad de motivos que nosotros tengamos listo la vuelta número 8 y final del segundo motivo se va a trabajar de la siguiente manera primer punto sin tejer un punto al revés ahora tejo tres derechos uno dos tres puntos al derecho una lazada y por último mi disminución doble en cadena ¿de acuerdo? y así amigos ustedes ya pueden ir repitiendo el motivo según hayan elegido como lo necesitan hacer si con disminución en cadena o tres puntos juntos normales y bueno pues van a poder repetir desde la hilera número uno hasta la hilera número ocho hasta que tengan la altura que ustedes desean entonces acá dice mi disminución una lazada tres puntos al derecho y nuevamente empiezo a repetir el motivo y bueno amigos pues así es como se estaría viendo ya el motivo con repetición constantemente y bueno pues como notan pues es un punto fácil rápido sencillo y que luce súper súper bonito así que yo muy pronto les estaré compartiendo un tutorial con este hermoso punto para que se lo vayan aprendiendo y lo vayan tejiendo y les resulte más fácil elaborar la pieza que vamos a tejer mientras tanto en los comentarios díganme que creen que sea lo que vamos a tejer para este tutorial y bueno pues nos vemos en el siguiente chau 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 chau